¡Vamos! Padecimos hace un mes una hecatombe climática que fue una lluvia sin registros históricos previos en cuanto a la cantidad de agua caída. SESPEÑA se ha puesto de pie nuevamente, como es su costumbre, frente a las adversidades, con la solidaridad de la gente, poniéndose de pie y poniéndole el pecho a los problemas. Y bueno, ya hemos sido objeto de las buenas noticias. La inclusión de SESPEÑA en el programa de ciudades eficientes en materia de iluminación pública, el inicio de la obra de la colectora de la Ruta 95, y vamos a seguir a lo largo de todo el mes de marzo poniendo a disposición de los SESPEÑA, de todo lo organizado para festejar las obras públicas que tenemos reservadas para celebrar de esta, con digna manera, nuestros cumpleaños de esta casa grande que es nuestra ciudad. Para nosotros, por supuesto, este es un acontecimiento más que trascendente, sentimos muy de cerca la ciudad, venimos de un momento difícil, tuvimos un comienzo de año algo turbulento con ese acontecimiento climático tan importante, pero la ciudad se ha puesto de pie, estamos trabajando, hoy aprovechando el aniversario para juntarnos, para transmitirle a nuestros vecinos que estamos yendo para adelante, que SESPEÑA está en marcha y que vamos a tratar de seguir entre todos, dándole una transformación a SESPEÑA. Un público que siempre nos ha acompañado, hoy más que nunca, cantando nuestras canciones, bailando y divirtiéndose. ¡Gracias!